¿Cómo les va señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todos Somos Técnicos. Una semana triste, diría yo. Triste. Queríamos estar más días en Estados Unidos. Queríamos que nuestra selección le fuera mejor. Pasaron muchas cosas malas. La eliminación, la primera de ellas, por supuesto. El nivel de juego. Además yo creo que el bajón es muy impresionante porque está muy ilusionado, ¿no? Sí, no sé si muy ilusionado, pero estábamos optimistas. Pero comparativamente con lo que veníamos, había razones. Habíamos puesto muchas fichas en esta Copa América. Es verdad, es verdad. Bueno, la caída es fea. Vamos a ver esta nota y seguimos el debate. No fue lo que fuimos a buscar. Fuimos a buscar la clasificación y bueno, nos sirvió apenados, lógicamente, porque teníamos mejores expectativas. Un balance negativo en la primera prueba de fuego para el Tigre. La Roja volvió al país llena de caras largas tras la temprana eliminación en Copa América. Un torneo que dejó más dudas que certezas. Sabes, somos los que definimos una idea de juego, los que confeccionamos el equipo. Y si tiene que caer una crítica en todo esto, somos los máximos responsables. El Tigre asumió toda la culpa. Chile no pudo ganar en el estreno por los puntos de Gareca en la Banca de la Roja. Y lo que es aún más preocupante, en 270 minutos, la escuadra nacional no pudo anotar y tampoco generó mucho peligro en el área rival. De lo poco para rescatar, Claudio Bravo mostró vigencia y solidez a los 41 años, acompañado de los buenos desempeños de nombres poco habituales como Rodrigo Echeverría e Igor Lichnovsky. Ahora, el próximo desafío por los puntos es en septiembre, donde la Roja visitará a la poderosa Argentina y recibirá a Bolivia por las clasificatorias mundialistas. Señores panelistas, ¿cómo evalúan a Ricardo Gareca en su debut por los puntos? Bueno, me hubiera gustado tener más palabras. El aeropuerto es un mal lugar para hablar. Caótico, mucha gente, entre las fotos, los hinchas, no es el lugar adecuado para que el entrenador dé algunas explicaciones que me hubiera gustado que diera. Esto está haciéndose muy común. Hoy día no va a estar Bielsa, por ejemplo, al borde de la banca en Uruguay. Por esto de los atrasos de los equipos. Es una manera de conmebol de desprestigiar aún más su propia competencia. Claramente, no se puede escuchar a los principales protagonistas después de los jugadores, que son los entrenadores. Absolutamente. Y creo que en este partido de Canadá había muchas preguntas para hacerle antes y muchas preguntas para hacerle después. Independiente del arbitraje, que ya lo hemos hablado largamente. Yo creo que mandar un documento con links de noticias no es la forma de defenderse, pero bueno. Otro tema, insisto. Acá el entrenador me hubiera gustado que explicara, por ejemplo, el cambio a Maripan. Por ejemplo. Sin que Maripan haya hecho. No, no, no hizo un mal partido. No, claro, pero salió uno de los buenos. ¿Saber por qué Pablo no...? Claro, ¿por qué no optó por Pablo Díaz? Porque llamó, después del partido ya eliminado, en una situación tan poco caótica, ¿por qué llamó cuatro punteros derechos? ¿Por qué? En una nómina donde no había más de un... Yo diría no había un 9-9, así como voy a ir a pelear la pelota arriba, de cabeza. En fin, había tantas cosas. Yo creo que él lo ubica a Vargas, Sánchez y a Ben como posible 9. Claro. No hay uno de otra... Ahora, diferente. ¿Tenemos otro? O sea, Pino. Yo te digo, al último minuto, Inglaterra empató, tirando un pivoteo para atrás y un colazo chilena, pero... Ya, pero lo hizo Harry Kane y lo hizo Bellingham. No, está bien, pero alguien tenía que ir a ganar de cabeza en algún momento. Yo creo que la pregunta esa está mal formulada, porque yo creo que nadie podría aprobar una de las peores Copas de América de Chile en el último tiempo. Yo creo que es cuán importante es esta discreta Copa América en el futuro de Gareca. Yo creo que está bien lo que tú dices, José. Porque no, o sea, Chile no hizo un gol, no fue mejor que ni uno de los tres rivales. No, Chile no aprobó. No pasábamos, veníamos pasando la primera ronda desde... 2004. Un montón de años, por segunda Copa América en la historia, que Chile no hace ningún gol. Desde 1917. Entonces, dificulto que alguno de ustedes crea que... No es que los quiera condicionar, ¿no? Pero que alguien diga, sí, aprobó, porque aprobar es... Sacarse un cuadrito, pasar. A ver, aprobar individualmente quizás sí se puede sacar, pero colectivamente... Pero Gareca, estamos hablando de Gareca, la pregunta es Gareca. No, no aprobó, lógico, no aprobó. Fuimos capaces de hacer un gol, de generar ocasiones de gol desde mitad hacia arriba, creo que fuimos malísimos. Defensivamente, sí, un poco lo que está diciendo Gonzalo, pero en lo colectivo de poder atacar... Pero sin merecer a Gareca... No, no. Espera, espera, yo te digo, defensivamente tampoco Chile era un desastre antes. O sea, no es que no estaban goleando, metiendo a cinco goles. De local en clasificatoria había... Lo mejor era que no hacían goles. Claro. Lo que pasa es que al no retener valor, ofensivamente, te llegan más veces. Y ahí supo manejarse bien, y si bien le llegó a Argentina muchas veces, pero claramente es producto de que no teníamos juego ofensivo, no teníamos con quién descargar, y eso es lo que se reprueba. Para mí, lo más inquietante de esta Copa América es que se dijo siempre, lo dijo lo mismo Gareca, que era un campo de experimentos para las clasificatorias. Aquí vamos a avanzar camino de cara a las clasificatorias. Y yo creo que vamos a llegar a las clasificatorias sin ningún partido más. O sea, no hay partido entre medio aquí al 5 de septiembre para el partido frente a Argentina, con muchísimas interrogantes. Yo creo que solo sirvió para insegurizarnos, para entender que hay que hacer un reajuste total en materia ofensiva, y que si bien defensivamente Chile todavía salva, no hicieron un gol en Argentina en el minuto 87, todo lo que se está produciendo de medio campo para adelante, lo que se había hecho en la gira, lo que se había hecho en el amistoso frente a Paraguay, no sirve. O sea, por los puntos, esta selección no está en condiciones de competir, ni con Argentina, yo te diría que con dificultades con Bolivia, que nos ha sacado empate en las últimas dos clasificatorias de Santiago. No, si no le ganamos a esta Bolivia. A esta Bolivia, yo creo que desde la pregunta de reprobó o no Gareca, es que vamos a analizar del entrenador, qué recursos tenía, qué futbolistas tenía, qué expectativas se había generado por los tres partidos amistosos, que eso también ya es personal, y cómo jugó esta selección. Yo creo que, comparto un poco lo que proponía Gonza, de cuánto más hay afuera. Ayer me preguntaba, me decían, el problema es la generación, el problema es el finiquito, evidentemente es el momento ofensivo. Yo creo que es más preocupante no generarse que no finiquitar, y creo que generamos muy poco. Ahora, ¿cuántos futbolistas hay fuera de la selección hoy que nosotros dijéramos, es que cómo no nominó este 9 que la está rompiendo? ¿Cómo no nominó este jugador? O sea, Cabral estuvo en la prenómina, podría entregarte una prestación distinta, pero no es el salvador de la selección. Tiene que haber un sistema de juego, un andamiaje que le permita a un jugador de esas características poder meter pases en profundidad, poder eludir a algún rival. Pero que pareció que lo había. O sea, recorde... Perdona, Gonzalo. ¿Que había qué? ¿Espacios? Recordemos que en la gira aparece la alternativa a Osorio, aparece la alternativa de... O sea, ni hablar de Valdé, de Dávila, de Vargas, cuando se planteaba que, ojo, que podíamos tener alternativa a Eduardo Vargas, todo el mundo decía, no, pues si Vargas ya en estos partidos demostró que está. Yo creo objetivamente que todas esas fórmulas, pucha, quedan... Quiero repetir el término, no se inseguriza de cara a cómo iba a jugar a Argentina, digamos, ¿no? Ahora, esta Copa América nos posiciona en lo que es la tabla de posición en las clasificatorias. Es cuadrangular, no tenemos que ganar este cuadrangular. O sea, nos muestra la radiografía el único que está pasando en las clasificatorias. Ni más ni menos. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo y yo creo que te deja la preocupación de lo que dice Basa, que finalmente no sostenemos un sistema ni una forma. Preguntaban y hablaban también, ¿un Cabral podrá haber sido distinto? Sí. Pero un Cabral no te va a salvar, o sea, tiene que ser un sistema, una forma. Ahora, yo creo que este planteamiento de Gareca creo que depende mucho del momento de cada jugador. Cuando jugamos los partidos en Europa, venía un Osorio jugando muy bien, con minutos. Después selecciona. Selecciona, Dávila ni hablar. Lo que venía Alexis jugando no tanto, Eduardo un poco, pero... Marcó goles, pero la diferencia yo creo que no la marcamos desde la individualidad. O sea, la radiografía de lo que Chile hoy día se vio era ver jugar al Perú de Gareca en su momento con individualidades que marcaban la diferencia los cuatro de arriba. Respecto a ese punto, claro, si Damián Pizarro entra en Udinese titular, hace goles, vamos a tener un 9 y vamos a decir, bueno, problema menos. Ilusión de que algún jugador... El tema es cómo le hacemos llegar la pelota al 9. No, claro, pero... Porque hoy día analizar a Eduardo Vargas es inanalizable, o sea, no le podemos dar una nota a Eduardo Vargas, ¿cómo lo analizamos? Uno habla de Cabral... Fue una mala copa, sí, pero yo no recuerdo un tiro al arco de Eduardo Vargas. No remató al arco. Ahora, es una cosa... Y desviado. Una cosa, Manuel, es llamar a Cabral y ver si resulta. No es solamente, por eso estos partidos eran para ver si Cabral, claro, podría funcionar como dice Baza, porque es bueno, pero yo digo, hay muchas veces que uno llama a un jugador y como le ha pasado a esta selección, que uno espera más de Alexis, a veces no está Alexis y se acabó todo, ¿ah? Yo creo que las conclusiones de Gareca, porque para mí, un poco lo que habla Aldo, que yo creo que al final es lo de Díaz, llama la atención, o sea, yo creo que quiso ver a Maripan, quiso ver, yo quiso experimentar, porque después sale Echeverría y entra César Pérez, que uno no entiende el cambio, entonces uno dice, fue a experimentar, fue a ver qué los jugadores si resultaron o no, para verlo en cancha. Yo creo que, o sea, estoy suponiendo, porque a mí también me sorprendió muchísimo que no jugara Pablo Díaz, porque yo creo que a todos, quiero creer que es una cuestión netamente táctica, o sea, que quería altura, que quería alguna característica que tiene Maripan en desmedro de días, ahora... Le respondió Maripan, digamos que no... No, y de hecho, antes de esta clasificatoria era Maripan y Pablo Díaz, digamoslo así. Y Gor se lo ganó a pulso y se lo ganó jugando muy bien. Igual, la Copa América, siento que para el medio y también para los hinchas, para nosotros mismos, por lo que estamos debatiendo, deja muchas dudas, obviamente, porque uno dice, viene la eliminatoria, Chile va a poder competir con Argentina, con Bolivia y con todos los partidos que tiene este año, pero yo siento que Gareca está tranquilo, bueno, Gareca siempre proyecta tranquilidad, pero siento que la Copa América sí le dio certeza a Gareca. ¿Negativa? Negativa, pero le da certeza, o sea, puede decir... ¿Sale duda? Claro, saca duda y yo creo que dentro de lo malo de que Chile se quedó en el camino en esta Copa América anticipadamente, yo creo que Gareca se da cuenta que quizás lo que en algún momento se dijo, que Chile había recuperado el gol, que había otra vez relanzado el momento de Eduardo Vargas, que yo lo exculpo, no tiene ninguna responsabilidad, pero quizás hay que buscar otra fórmula para llegar al gol. Poca, pero tiene. Pero claro, tiene, pero es lo que dice Gonzalo Vargas, yo no recuerdo que haya quedado de frente o que le hayan llegado pelotas, pero por eso siento que Gareca sí, después de la Copa América, se queda con certeza, que tiene que quizás buscar otros jugadores, que tiene que buscar un sistema para llegar de mejor manera al gol. Yo creo que él no esperaba de ninguna manera este rendimiento del equipo. Yo creo que él está digiriendo el trago amargo que fue la Copa del retroceso enorme que tuvo Chile desde los amistosos a esta Copa, más allá de lo perjudicial de los arbitrajes y que si hubiesen arbitrado normal a Chile con Canadá, posiblemente habría ganado, hubiesen jugado 11 contra 10 al revés, pero yo creo que Chile no fue mejor que Perú, no fue mejor que Argentina y no fue mejor que Canadá. Y no les hizo, y volvimos a hacer ese equipo que te ataca sin sensación de gol. Sin ideas. Son seis partidos oficiales, leí por ahí el dato de Chasca Pérez, que seis partidos oficiales seguidos de Chile que no hace un gol. Su peor registro histórico, creo. ¿Sabés que en el cuadrangular de las clasificatorias tenemos una desventaja? Tenemos una desventaja. Empatamos el local con Paraguay. Sí, o sea, que los partidos decisivos se van a jugar de visitante. Claro, con Perú y Paraguay. Nos queda el partido de local con Bolivia, pero nos queda Bolivia de visitante, Perú de visitante y Paraguay de visitante. Difícil. O sea, que van a ser los partidos, seamos honestos, son los partidos claves de esta clasificatoria, porque vamos a terminar igual con Brasil y con Uruguay. Les quiero recordar que el calendario es bastante cruel con las posibilidades de Chile. Y que en ese escenario tener resuelto al menos cuestiones básicas era una prioridad de esta Copa América. Yo creo que, reitero, que no tenemos soluciones para lo que nos pasó. Yo soy optimista que, no sé, Colo Colo con Junior de Barranquilla avance, que veamos que algún jugador que está siempre ahí por explotar, como Palacios, tenga una gran... Momentos, claro. Claro, tenga una gran Copa Libertadores. Así va a ser la clasificación. Así han sido siempre, de momento. Y así va a ser, va a ser de momento. Cuando quedó fuera Medell Vidal, creo que lo hablamos acá, no sé, por lo menos yo sostengo mi opinión. No es que, yo no creo que Gareca pueda prescindir, y no es que ellos vengan ahora a salvar, pero están dentro de la carta, están dentro de las posibilidades. Si Medell la rompe en boca, puede ser nominado. Si Arturo tiene un buen nivel, puede ser nominado. Si Estefan Pino es el goleador del campeonato, capaz que en algún partido de clasificatoria, porque está pasando un buen momento, pueda ser nominado. O sea, creo que Chile hoy no le sobra nada, no le sobra nada. No puede prescindir de un jugador. Entonces, creo que las clasificatorias van a ser complicadas, van a ser partidos como con Perú, que te van a anular, que te van a jugar cada balón como si fuese el último, y Chile va a tener que, y ahí me detengo un poco en el desafío para Gareca, porque yo creo que todos tendemos a pensar en cómo jugaba Perú. Y la esperanza de un entrenador que llevó a Perú a competir en un Mundial y tú cerca del segundo, era que con poco hizo mucho, pero no podemos pretender que ahora Chile juegue como jugaba la selección de Perú, porque yo por lo menos creo que las características son distintas. O sea, jugaba con Cueva, con Carrillo, una bala, con el Oreja Flori, jugaba la Padula o Guerrero, 4-2-3-1, ¿cierto? Y con dos volantes que andaban muy bien en la mitad de la cancha. Pero para mí con mucho mejor calidad de jugador, Chile. Por eso te digo, pero tampoco a lo mejor hay que pensar en que, ah bueno, porque a lo mejor a Chile no le va a resultar el 4-2-3-1, y ese es el desafío para el entrenador, a lo mejor va a tener que modificar, cambiar, jugar con doble 9, ahí está el desafío para la Gareca, creo yo, de cara a lo que viene. Yo creo que toda la roja no mostrada, la expulsión de Suazo y todo lo que pasó con Canadá, escondió que el Chile fue superado tácticamente y estratégicamente por su Real. El técnico estadounidense le puso al lateral izquierdo que había jugado el partido anterior, lo puso puntero derecho, hizo algunas modificaciones, sacó a Coné de la mitad de la cancha, acompañó con... Chile-Perú se jugó más como quiso, o sea, se jugó el partido que Perú quería, no el que Chile quería. Y Canadá también, y Canadá te sacó a Coné, que era un rusticón al medio, que grandote, tira todas las divididas, y puso a Osorio de mejor pie, acompañar a Eustaquio, le sacó la pelota a Chile, lo sorprendió, entonces, Chile, jugamos siempre igual, jugamos tres partidos igual y los tres partidos jugamos mal, entonces, yo no vi un técnico tratando de buscar soluciones. Yo creo que este Chile se acomoda más a jugar de visita en una clasificatoria que te puede preocupar jugando de local, cómo llegamos al arco, cómo salimos a buscar el partido, cómo tenemos que ganar de local. Un equipo replegado, le cuesta a Chile más con un equipo replegado que un equipo que tenga que buscar con más espacio, digamos. Sin ninguna duda, porque carece desde la individualidad, desde lo colectivo, desde el resto de espacios. Sí, el tema es que acá los puntos tú los sacas de local, generalmente las clasificatorias. Sí, claro, por eso. Hay algunos puntos que tú sacas en Bolivia, en Venezuela, que ya no lo fue, pero me parece que aquí es el gran problema, porque si uno dice, ya, vamos a sacar una espata, ya lo sacamos, y cómo cargamos acá si no llegamos al arco, si es el tema. Sí, ahora, tratando de ver un poquito el vaso lleno, yo creo que es mejor que pase ahora, que nos pongan la corriente y digan, muchachos, los mitosos ya fueron, esta es nuestra realidad, esta es la radiografía de Chile, y vienen unas clasificatorias que van a ser complicadísimas, pero esta es nuestra realidad, de aquí hacia arriba. Tiempo para trabajarlo tan poco tenemos. No, 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 tuvo muy poco tiempo. Y lo va a tener cuatro o cinco días y a jugar. La realidad es que va a tener tres entrenamientos ante el partido con Argentina. Y es muy poco. En esa pregunta que hacía antes la producción de si deben volver Vidal y Medel, a mí tengo sentimiento encontrado, me pasan dos cosas. Una, que a Chile no le sobra absolutamente nada y que cualquier jugador que esté atravesando un buen momento le va a ayudar al equipo en una eliminatoria que muchas veces es muy determinante el momento de cada uno de los futbolistas. Pero también, me pasó hoy mucho en esta Copa América, más allá de lo futbolístico, que sentía el equipo poco astuto, poco pillo. Y creo que muchas veces en el liderazgo futbolístico y extra futbolístico los jugadores de la generación dorada, la segunda línea, los jugadores jóvenes como que no dan el paso adelante, no asumen ciertas responsabilidades porque obviamente que ellos son los líderes indiscutidos. ¿Quién dudaría el liderazgo de Claudio Bravo? Es muy determinante cuando Alexis Sánchez juega, cómo se comporta, quiénes lo rodean. Entonces, en todas las situaciones de mostrar más liderazgo con el arbitraje, con los rivales, como que vi pocos jugadores de la nueva camada, por ejemplo Echeverría sí lo hizo, que le protestó mucho, que se sintió su presencia, su competitividad. Pocos jugadores que dieran el paso adelante y que al final, en la medida que sigan los Bravo, Medel, Vidal, Alexis, el liderazgo sigue siendo de ellos y como que el resto descansa en que, ah, bueno, si va a legar Claudio Bravo desde el banco es el que le va a discutir a la mesa. Y en algún momento otros jugadores se tendrán que empoderar futbolísticamente y de cosas de grupo, que significa manejar premios con los dirigentes, protestarle más de la cuenta al árbitro, ser más astuto en alguna jugada. Hay un gesto, bueno, hablábamos de cuando Gareca les marca que toda Argentina rodeaba al árbitro y Chile no. Sí, sí, en ese sentido creo que no hay que pasarse a llevar. No sé, Gonzalo, ¿cuál era la relación de usted con los árbitros? Pero yo creo que ese carácter, esa personalidad, ¿la tienes o no la tienes? O sea, yo recuerdo a Echeverría y Echeverría cuando lo tuve compañero en la U, ese carácter, esa personalidad, la tuvo siempre. Jugara más o menos, cómo competía, lo hacía siempre de la misma manera. Y lo otro, también, ojo que, salvo Isla, Vidal, perdón, Isla, Bravo, Alexi, Eduardo, yo no sé qué otro, si habían estado en una Copa América anteriormente, pero siempre acompañando. Hoy día tuvieron que ser titulares, llevarse el peso, y eso también, bueno, por los puntos cuesta, y es distinto el salir a afrontarlo, el tener que competir de igual a igual, el estar pensando en que tengo que llevarme el peso yo, o sea, del banco podemos sí, pero como ellos estaban desde el otro lado antes, los que resolvían muchas veces no eran ellos. Y aparte, Gonzalo, de los que nombraste, uno tiende a pensar que porque son de la generación dorada tienen un gran liderazgo, y no necesariamente. No, no necesariamente. Eduardo Vargas, no lo veo como líder dentro de la cancha desde que hacía los goles. Para mí, por ejemplo, Alexi es el líder futbolístico, pero después de llevarse el peso como líder, seguramente se lo lleva. Condiciona a los compañeros seguros. En relación a lo que decía Gonza, yo también creo que a veces uno está esperando, o cree que porque están algunos jugadores grandes, los otros no terminan de crecer, y a veces es una cuestión de personalidad. O sea, podemos sacar a toda la generación dorada, y a lo mejor nos va a ver ese tipo de liderazgo, va a haber otro, y nos van a faltar caudillos, que es a lo que apunta Gonza, y creo que es buenísimo siempre tenerlo. Pero a veces es una cuestión de personalidad, independiente que no haya ninguno, y que el entrenador venga y le hable a tres o cuatro y le diga, muchachos, tienen que ser ustedes los caudillos, los líderes. Hay algunos que no lo sienten, y es así, no los puede escapar. Pero yo creo que hay ciertos contextos. Obviamente que si hay cinco o seis jugadores con 150 partidos en la selección, yo entiendo lo de que, por ejemplo, en Argentina apareció esta nueva camada de Paul y esos jugadores, y tienen mucha personalidad, se nota, y se impusieron en la selección, teniendo a Messi o también Didi María. Pero también hay ciertos contextos. Empoderar a Paulo Díaz fue una señal ante la no convocatoria de Medel. Entonces, creo que yo entiendo el punto. Porque, por ejemplo, ¿quién podría aparecer? Por ejemplo, Suazo, para mí es líder, estando los jugadores grandes, es líder igual. Sí. Es líder igual. Lo es en Francia. Paulo Díaz, no tengo idea cómo serán en la interna, pero el tipo juega con una personalidad tremenda. Pero no sé si, por ejemplo, Marcelino, si se fuera pulgar. No, no, no. No sé si va a tener la personalidad para empoderar al Santander. No sé si es que no va a pasar, pero ante la ausencia, o sea, si no, yo creo que algunos, incluso de manera obligada, tendrían que dar cierto paso adelante. ¿Sabes lo que pasa? Que además yo creo que aquí hubo un tema más profundo, las designaciones de los árbitros. Y que con Mebol, a diferencia de UEFA, a México le cobraron dos penales en los descuentos, a México. Uno se lo perdió y otro lo anuló el VAR. Pero a México le cobraron dos penales. Curioso. Penales bien discutibles los dos. Oye, pero antes de lo arbitraje... Pero espérate, pero yo digo, hay que tener cierto peso para influir. Yo digo, porque Milad creo que lo entendió mal. La pregunta no es, oiga, hagamos trampa, ¿no? No, no es. Oiga, no deje que nos metan el dedo en la boca. Yo creo que a esta altura, dado la elección de la sede del Mundial, donde se rieron en la cara de Chile, organizaron una fiesta de la cual eras parte y te dejaron fuera ese día, dado los arbitrajes que el de Canadá yo lo considero escandaloso, yo creo que hoy es incompatible ser presidente de la Federación de Chile y ser vicepresidente de la Comebol. De esta Comebol. De una Comebol que sistemáticamente te está perjudicando. Con la organización de un Mundial y con los arbitrajes que te pone. O sea, te están perjudicando fuera de la cancha y dentro de la cancha. Entonces, queda en un lugar ambivo, porque con una organización que te está perjudicando, se hace incompatible representar los intereses de la Federación de Fútbol de Chile y los intereses de la Comebol. Si te están perjudicando directamente y tú eres vicepresidente. Por eso yo... Los jugadores se quejaron después del partido con Perú. Con razón, hubo más razones... A ver, esto no es culpa de los futbolísticos. Por favor, que no se entienda así. Porque uno dice, ah, que están quejando los arbitrajes, jugamos pésimos, jugamos pésimos. Pero los jugadores después del partido se quejaron de que los molieron a patadas y no cobró nada. Es verdad, hubo un montón de faules. Hubo un montón de faules de Perú que se quedaron sin tarjeta amarilla, que fue faul reiterado, que está perfecto. Se puede jugar así, hay equipos que lo hacen. Hoy día en Loenia, contra Portugal, maximizó el faul táctico. Los cuatro defensores terminaron con tarjeta amarilla. Los cuatro. Y bueno, es una forma de jugar. Pero fueron amonestados por esa falta. Lo que pasó en ese partido... Pero era una consecuencia. Exacto. En ese partido con Perú es quien no amonestó por faltas que me decían amarilla. Los jugadores quedaron enojados y quedamos ahí. Sí, pero al otro lado... Un mal arbitraje de Sampaio. Pero al otro lado, para nosotros, todo lo contrario. Porque a la primera amarilla y a la segunda amarilla y roja para afuera su aso. Pero el Chile debió empezar desde ahí a presionar. Desde ahí, desde el primero. Pero no después que terminó esto. Ya lo de Roldán no merece análisis. Un escándalo. Pero hay que tener sentido futbolístico ahí. Hay que tener influencia. No tener carácter. Influencia. Para que no te caiguen. Nada más. Para que juguemos justo. Y después, si la cancha es justa y jugamos así de mal, bueno. Pero tener que estar hablando de esto... El tema más claro para que lo entienda la gente es el tema Echeverría, que lo estábamos hablando con pasadores. Yo le digo a Echeverría ahí que no te pares hasta que vayan a ver el VAR. No te pares. El VAR le dijo... Sí, pero igual. O sea, es que obligarlo, obligarlo. Porque Messi va y te obliga. A esa picardía, ese detalle... Claro, quédate ahí. ...de que si le pegaron, vienen cinco chilenos. Quédate ahí porque obliguemos a que no se reanude el juego. Cuando le pegan a Messi. Ese tipo de detalles que te lo dan los caudillos. Claro, claro. O sea, la verdad, el golpe de bombito a Echeverría ha dado la vuelta al mundo. Yo te juro que lo he visto en todos los idiomas. Lo he visto en páginas inglesas. Lo he visto en páginas españolas. He visto a influencers como Ibai. He visto a... Esto dio la vuelta al mundo. ¿Cómo esto no es roja? ¿Cómo esto no es expulsión? Entonces... No, las declaraciones del VAR que no le hace nada. Las declaraciones del árbitro que dice que fue un manotazo, que no fue un codazo. O sea, que no lo toca. La propia Conmebol dice después que... Lo reconoce. Que se equivocaron. Pero bueno, es tarde. No hay más vueltas. Estas cosas tienen que uno... Por eso yo digo, Colo Colo ahora juega a Copa de Libertadores. Que ponga un árbitro que no... Que garantice que el partido sea justo. Nada más. Nada más. Porque el otro día, Vilmar Roldán, contra Cerro Porteño, no expulsó originalmente al jugador que le había... Que había lesionado a Falcón. Un jugador que fue arteramente a lesionar a Falcón. Una imagen que la vimos todos. Estaban viendo el partido acá. Amarilla. Después el VAR lo llama y corrige. Pero entonces... Que no nos pongan árbitros que cometen este tipo de errores. Nada más. O sea, tenemos... Ya no somos tan buenos como antes. Nos cuesta hacer goles. Bueno, pero eso no va a cambiar. No, pero tenemos... ¿Por qué cambiaría? Porque hay que ser más vivo, qué sé yo. ¿Qué va a cambiar? ¿Quién? Pablo Milano tiene... Hacer solicitudes, hacer reclamos permanentemente. ¿Pero por qué va a cambiar? Yo te... O sea, si eres tú eres vicepresidente... ¿Cómo? ¿Yendo a reclamar permanentemente? No, pero Manuel... ¿Con qué fuerza defiendes los intereses de Chile? Si es vicepresidente. Si estás ahí mismo. Si estás sentado... Está mal, pero está ahí conflicto de interés. Claro, claro. Claramente. Pablo Milano tiene injerencia en gran parte de las decisiones que se toman en el fútbol chileno. Básicamente porque ha sido incapaz de separar la federación de la liga. Que es una cuestión que pasa en todas partes del mundo. Hoy día hay presiones dentro de la estructura del fútbol chileno que Milano es incapaz de contener, digamos. Mientras no se pare la federación de la liga, él no va a crecer, no va a tener mayor influencia. Y yo creo que lo que sigue siendo un aspecto eternamente prometido y nunca concretado, tiene también relación con el aspecto futbolístico. Manuel planteó un tema netamente futbolero. ¿Cambiará Gareca su esquema? Un esquema que parecía que estaba funcionando y que en esta Copa América nos dejó, francamente... ¿Hay algún responsable técnico que se acerca a Gareca y decirle, oye, el 4-2-3-1 no está resultando? ¿Oye, sabes que parece que aparentemente no tenemos los jugadores para hacerlo? ¿Gareca tiene potestad absoluta para determinar el sistema, los convocados, sin que haya un interlocutor válido dentro de la federación? ¿Quién es el gerente técnico con el cual...? Como coordinador estaba Vizcupovic. Sí, sí, pero gerente... De hecho, creo que ahora es gerente. No, él es gerente técnico. Sí, gerente. Ahora es gerente de selecciones. ¿Será capaz Vizcupovic de ir? ¿Cuántos partidos de selección tiene Vizcupovic? Con todo respeto lo digo, nada contra Marcos, Vizcupovic, gran persona, pero... Es el puesto que dejó a Cante Roble. En el... Y antes estuvo Magnín ahí, también no... No, pero... Yo creo que el rol... O sea, comparativamente el rol es cagigado. O sea... Sí. Que... 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 Debería ser el tipo con el cual Gareca conversa este tipo de situaciones. Y no... Porque... Yo creo que amerita un diálogo. Amerita un diálogo el estrepitoso... El estrepitoso fracaso del esquema que jugó Chile en esta Copa América. Y la nómina. Te da pocas alternativas la nómina. Pasa que... Tenía pocas alternativas características. La figura de gerente de selecciones en Chile es media particular, ¿no? Porque yo diría, gerente de un equipo o director deportivo de un equipo que tiene influencia en las contrataciones de los jugadores, en la forma de jugar, tiene relación directa con el entrenador. No la hace al equipo, pero conversan en relación a los posibles refuerzos en un equipo normal, digamos. Un director deportivo normal, ¿no? Un gerente que se transforma en coordinador para ver los viajes de los... Yo diría que casi nunca en Chile... En Chile es muy difícil esa figura. Una figura tan empoderada. Pero... Un hombre que uno dijera... Totalmente. Pero ya... No, por eso te digo, pero... Pero esa figura... O sea, a lo mejor estamos esperando algo que no va a ocurrir. Independiente que pusieras a otro, a lo mejor a un ex gran futbolista de como gerente de selecciones. Pero acá tiene importancia cuando a un entrenador se le trae y se le exige solamente clasificar a un mundial. Si finalmente no tenemos una política de decir... O sea, yo entiendo que la selección juegue de esta manera. Mira, cuando llega el mensaje es... A mí me pidieron clasificar al mundial. Eso es, pues. Se acabó. Sí, pero ¿a quién le rinde cuenta, en otras palabras, Gareca? A Milad. A Milad. A Milad. A Milad no más. ¿A quién le rinde cuenta por... En el retorno de Copa América? ¿Con quién se sienta Gareca y le explica... ¿Sabes qué? La embarré con esto. Es que no sabemos... O alguien se le pregunte. No sabemos... La exigencia, te entiendo. Oye, Ricardo, ¿qué pasó? Claro. Debiese tener reuniones técnicas, supongo, con la gerencia de selecciones. Sí, pero si hay un take... Y hay un gerente que puede ser bueno para las selecciones, Iván Zamorano. Por la facilidad que tiene de llegar los equipos, con los presidentes, el respeto que se le tiene. En la comodidad, él tiene un respeto. Entonces, se mueve de otra forma esto. ¿Cómo? Era Menotti en un momento... Sí, pero depende de él. Es que yo creo que hay dos carriles. En nuestra época, en la época de los viejos, cada vez que había un fracaso en nuestra naturaleza, recuerden el Mundial de España, por ejemplo, se pedía el informe. ¿Ya? Sí. ¿Cuándo viene el informe? ¿Cuándo está el informe? Nelson Acosta después del Mundial del 98. Oye, ¿y el informe? Entonces, en alguna oportunidad alguien dijo, llegué a Pinto Durán y no me encontré con ni un informe. O sea, todo el mundo decía, ya entregué el informe, entregué un detallado informe, me voy, pero dejé un informe. A mí me gustaría... Yo tengo la sensación de que Gareca va a dar entrevistas y que va a poder desmenuzar esto. Pero no sé si nos va cabalmente, en algo que ya casi circula en tono de comedia, si va a ser capaz de explicarnos las cosas que quedaron sin explicación. Pero sabes que haciendo un poco recapitulando, no sé si esto pasó, o sea, estamos esperando algo mejor que nos gustaría o podría pasar, pero ¿tú crees que Bielsa, San Paolo, el mismo bicho que usted? No, Bielsa no se lo dejó al bicho. No, pero no, no, más allá de lo que trabajaban, o sea, ellos se sentaban con un gerente deportivo a decirle, no, mira, este fue el proceso, estamos... El bicho lo intentó. El bicho es que estaba Roberto Hernández como jefe y estaba abajo. Pero en general, digamos ya, el bicho puede ser una isla, pero de los últimos ocho seleccionadores no hay una figura. Totalmente, no es una tendencia. Yo veo generalmente que cuando se contrata un entrenador en la selección chilena, aquí están las llaves y este es el desafío, llévenos al Mundial, listo, se acabó. La pregunta que plantea Manuel en mi criterio es súper concreta y muy atingente por lo demás. ¿Será Careca capaz de cambiar un esquema con el que ha jugado siempre, no solo en Perú, sino que además en los clubes que ha dirigido, ¿será capaz de cambiarlo entendiendo que aparentemente no tenemos... Pero quizás tiene que cambiar los intérpretes. No, por los jugadores. No necesariamente... Porque ya cambió los intérpretes. Yo creo que podría probar con un contención y dos interiores, por ejemplo. En la Copa América al menos, quizás en algunos minutos de partido uno pensaba que Careca iba a cambiar como la forma, pero al menos el antecedente, a mí me llamó la atención que, no sé, los últimos minutos, por ejemplo, con Canadá, los cambios fueron prácticamente puestos por puestos y no cambió el sistema. Ese es un antecedente. Tiene que ver mucho con el momento del juego. Claro, por eso. Si usted me pregunta, el sistema referencial con el que jugó con Argentina, para mí fue un 4-4-2 más que un 4-2-3-1. O sea, fue menos claro el 4-2-3-1 porque estaban a la misma altura Alexi y Vargas. Es verdad. Y el tema es... Retrocedía más Dávila a Usovio. Más allá del sistema, creo que tiene que ver con la forma de juego. O sea, Chile debe tener en algún momento alguna forma de llegar al arco rival y variantes para llegar al arco rival. Que ahí es donde apunta Gonza. Yo creo que, por ahora, lo que ha mostrado es que tiene plan A y lo han anulado y se ha quedado con pocos recursos para el plan A. Bueno, contra Perú nos pasó. Creo que, más que lo del esquema que plantea Aldo, vimos en Los Amistosos un equipo con una convicción muy alta por atacar, con jugadores que interactuaban entre ellos muy cerca y que este equipo perdió esas ganas de ir por el partido, de atacar insistentemente. De hecho, acá está, Los Amistosos remató más veces, 3 y 3, así que es fácil hacer la comparación acá. Ocho goles a cero, más o menos la misma cantidad de remates recibidos. Después de los remates, uno puede hablar también de la calidad de los remates, porque de estos 22 remates que le contamos en la Copa América, yo creo que peligroso habrá habido 3, 2. El de Alexis contra Perú, el más claro. ¿Cuáles fueron las ocasiones de gol de Chile? Pero claras, claras, no hay más que eso. Alexis contra Perú, la 2 de Echeverría. La 2 de Echeverría. Pamela de Alexis contra Perú es la más clara que tuvo Chile en la Copa América. El remate de Echeverría es muy claro. Es un remate, es una taja tremenda, digo, Martín. Sí, porque además se desvía en el camino. Sí, sí, sí. Y después la de Dávila que... Dávila, pero ya es una jugada de él, pero no es solo. No, y la otra de Dávila, hay una jugada muy buena de Alexis que no se desvía lo suficiente para hacerle el sombrerito al arquero, pero... Pero 4, 5... 5 llegadas más o menos, 5... Un partido cerrado igual, yo ahí se le daría que fueron partidos cerrados. Yo creo que por acá pasa también otra de las... Tuvimos 10% menos de precisión de pases, 10%. No, y la posición de balón, pero tienes 49, mucho más, pero ¿para qué? Si hiciste daño. El punto del acierto. Yo creo que Chile falló mucho de mitad de la ancha para arriba. Sí, fue preciso. Y aquí perdió Alexis, perdió Dávila, perdió Osorio, perdió Vargas, perdieron... Todo, todo. Y aquí plan B, yo no sé si es plan B, fíjate. Tendrá que encontrarlo, claramente. Ese es el desafío, lo que te digo, es un desafío para el entrenador. Encontrar protagonistas distintos, formas diferentes. Claro, no tienes como en un equipo semanas para trabajar en el día a día. Eso debería ser. Pero bueno, es parte del trabajo de un seleccionador. Y él lo sabe, le fue bien con Perú. Esperemos que pueda tener esos toques de claridad para poder encontrar lo mejor en cada partido. Ahora nos viene un desafío tremendo esta Argentina. Además que para clasificar al Mundial, tampoco la clasificatoria no te pide excelencia. Ni siquiera te pide regularidad. No, no. Esta clasificatoria. Hay que ganar los partidos que hay que ganar. Y a otros lo podéis perder hasta feo. Cuando mal, está lo mismo. En Brasil, en Brasil... En una clasificatoria normal, Chile estaría ahora con la soga al cuello. O sea, no estaríamos... Estaríamos fuera. Estaríamos fuera en un tercio de clasificatoria. Y ahora, siendo competitivo y ganando ciertos puntos que son muy importantes, tú te puedes meter, por lo menos en repechaje, perfectamente. O sea, no hay que jugar excelente, no hay que sumar puntos en todos los partidos para, en este formato clasificatorio, meterte en el repechaje. Hay que ganar cuadrangular. Hay que ganar cuadrangular. Hay que ganar cuadrangular. Sí, exactamente. Hay que rascallar puntos en alguna otra parte también, medio inesperado. Yo creo, Baza, que aquí tienen que hacer fuerza y prestarle los jugadores de luna a miércoles como fue en el tiempo de Arturo Salah, con una sub-23, que te vayan los mejores jugadores que tienen esas. Para ir sacando conclusiones para lo que viene más adelante, porque de ahí salieron muchos jugadores y los tenían siempre de luna a miércoles y tú sabías cómo jugaban, tú lo conocías mayormente al jugador. Y no solamente ahí, conversando también. Y eso le sirve muchísimo, pero hay que ser fuerza para... Pero igual, la base... Esa idea, imposible. Pero, Toby, la base de esta selección está fuera. Y Gareca no va a poder trabajar con estos jugadores la semana porque los clubes de afuera no se los van a prestar. Afortunadamente, Bolivia, Perú y Paraguay están peor que nosotros. O sea... Igual de mal, yo diría. Bolivia está igual de mal. Yo a Bolivia lo dejo incluso más abajo. Bolivia va a jugar en el alto, parece. Sí. A 4.000. Bueno, a su madre ahí, jodido. Ojo, que los partidos donde tú decías vamos a ir a sumar puntos afuera como que se nos anduvieron acabando ya. Bolivia, Venezuela. Ya jugamos con Venezuela. Y nos quedan visitas que son incómodas. Pero, insisto, hay que tomarlo como ir... Rogar que estos gallos no enebren algo y que Chile sume los puntos contra ellos que nos permitan estar un poco más abiertos. Que Paraguay potencialmente debería jugar mejor. O sea, Paraguay tiene muy buenos jugadores. Yo encuentro inexplicable el rendimiento de Paraguay. Lo encuentro inexplicable. Lo otro, después, Bolivia. Me llamó mucho la atención los partidos que le vi porque creo que es el equipo menos competitivo de la Copa pero por mucho. O sea, a Uruguay le puede haber hecho 10 goles si quería. No tiene nada, Bolivia. No tiene rigor defensivo. La altura tiene. Bueno, la altura no, pero digo desde características futbolísticas. Un equipo muy limitado. Se ha quedado muy atrás en Sudamérica porque incluso Perú, que igual perdió dos partidos de tres y uno le ve, por lo menos, que aperran, que meten, tiene un buen arquero, tiene algo, tiene. No, no anularon a nosotros. Tampoco marcó goles. No. Yo siento que... Tú te quiero preguntar por esto, Gonzalo. Yo creo que nos estamos convirtiendo en México, Chile. Pero no solo por la selección. Yo comparo también lo que pasa a nivel de clubes. Porque tú dices, prestar el microciclo a los jugadores. Yo no creo que a los clubes... A los clubes les importa tres carajos. Hubo una dirigente, Fernández Vidal, que subió una historia burlándose de la derrota ante Canadá, ni siquiera de Argentina. Ni siquiera burlándose de la derrota ante Argentina. Por último, no lo puede decir. Yo creo que a los dirigentes les importa, a muchos, no a todos, no a todos, pero a muchos les importa. El negocio, sus clubes, su parcelita, sus negocios. Y les importa poco el desarrollo del fútbol chileno o nada. No invierten, nada. Nada. No les importa la selección, no les importa. O sea, no van a prestar a sus jugadores, te lo garantizo. Y a mí me parece que, lamentablemente, nos estamos pareciendo a México con equipos franquicia, con equipos que tienen más de un dueño. Sin duda. Con cada vez menos competencia. Lo único que nos falta es no tener descenso. Claro. Como lo hizo el campeonato mexicano. No, en cualquier momento. Podríamos tener que ir a la eliminatoria de México. No, y si pagas plata te quedan en primera, como allá. Claro. Pero tú estuviste ahí, Gonzalo. A ti te tocó estar en Mazatlán, que se lo llevaron de un lugar a otro, sí. Que acá no lo han hecho, pero están tratando. Y en México, de hecho, el hincha mexicano, la prensa mexicana es demasiado exitista. Y nos lleva a la realidad del fútbol mexicano y a la selección, que realmente no está bien y que ya ante Estados Unidos, ante Canadá, ya le cuesta competir. ¿Con Panamá? Con Panamá también. Entonces, ha sido un golpe también a la humildad y saber dónde está. ¿Cómo fue ese proceso? A mí me llamó mucho la atención eso que pasó. Es que no hubo un acuerdo con el gobernador Morelia, se peleó el dueño del club, con el gobernador de Michoacán, que es del Morelia. Y no llegaron a acuerdo de que no pasaba el estadio, no pasaba el estadio. ¿Qué pasó? El dueño de Morelia, el gobernador de Mazatlán, que es de Sinaloa, le ofreció el estadio, que estaba nuevo, y se llevó el equipo para allá. O sea, nadie le pregunta a los hinchas ni nada. Y se llevaron el club, el nombre. De hecho, ahora se llama Atlético Morelia. ¿No se puede llamar Morelia el equipo que quedó? Ojo, no sé si estamos tan lejos de eso. Por eso digo. Si tú me dices, hoy unión en la Calera. De todos sentidos. Unión en la Calera es un equipo donde no hay... Para que la gente lo entienda, es como que si se trajeron... Un ejemplo, vas a poner Calera, y el dueño, el gobernador, el alcalde de Concepción, se quiere llevar a Calera y que ofrece el estadio. Pero, Gonzalo, por eso te digo, Calera, jugadores extranjeros un montón, dueños extranjeros... Y lo único que hacen en la Calera es prácticamente jugar. Viven en Concon. Viven en otro lado. Perdón, son dueños del archirrival. Es como que la U... O sea, solo falta eso. Solo falta que se lo lleven a otro lado. Como Wander y Everton fueran del mismo dueño. Y que suban un poco más la cuota extranjera, porque ya cuánto van. Eso es lo peor que hay, porque te gustan extranjeros que son mala calidad. ¿No es mala calidad? Mala calidad. Llegarse la Calera a Concepción. Sí, ¿de qué es el play? No sé por qué. Por la historia del cemento. No, es broma, obviamente. Pero, o sea, la vinculación de Calera con la ciudad está reducida a lo mínimo. O sea, no... ¿Juega los partidos? Sí, vale, juega. Existe. Tiene un estadio nuevo, con las ventanas sucias, pero nuevo. Yo creo que solo eso lo sostiene en Calera, el estadio. Ah, sí. Solo eso lo sostiene en Calera. ¿Por qué momento terminan jugando a otro lugar? Sin duda. Y tal como son dueños de Calera y San Luis, se va a alternar a la localidad. Y yo, a otro partido en Calera. Independiente de los números que hay que ver, a mí me ha llegado bastante información de cosas que están pasando, lo de Colo Colo, que ficha un jugador por un millón ochocientos mil dólares, es una anomalía para el fútbol chileno. Absolutamente. Es una excepción que yo creo que vale la pena destacar. Obvio. Después hay que ver... ¿Qué pasó con eso, Daniel? ¿Cómo se está gobernando Colo Colo internamente y que no explote un arrastre de deuda y factorizar plata? Pero, ante la escasa competitividad que tiene el fútbol chileno a nivel internacional, yo celebro que Colo Colo haya ido a buscar, independiente de si sale o no, puede que le vaya muy mal, pero que haya apuntado alto con un jugador en el mercado de pases para ir a ser más competitivo a nivel internacional. Ojalá la gente lo entienda y se porte bien en el estadio para que no castiguen a Colo Colo, que ayer tuvo que jugar solamente abonado. Siete mil personas. Sí. Es que no le dejaron vender en traspos por los problemas del amistoso del otro día. Que era para ganar plata, para hacer caja y terminó saliendo el tiro por la culata, lamentablemente. Y que en Copa Libertadores necesita mucho más que... Pero yo separaría, yo en este tipo de debate separaría lo que es el fondo del fútbol chileno de lo que es la contingencia. Para mí Copa América y clasificatoria son contingencias. No hay que cambiar la historia de las clasificatorias cambiando la política de divisiones menores de los clubes y todo eso. Me gustaría que hubiera dos planes que fueran paralelos. Y en ese sentido, otra vez insistimos, el plan de una federación es mantener una selección altamente competitiva con lo que hay. Con lo que existe y con lo que hay. Y por el otro lado está la liga y los clubes que tienen que preocuparse de proveer de manera adecuada. Hay un solo ejemplo. ¿Cuántos han avanzado de que llegó Milad a la testera del fútbol chileno en torno a el nuevo complejo de selecciones que es lejos el más penca de todo el continente? No existe un complejo de selecciones más malo que el del fútbol chileno. No se ha avanzado nada. Se han hecho un par de actos de pirotecnia. Muchas promesas. Un acto de pirotecnia en el Cerro de China. Con todo respeto, Aldo, que la mayoría de los clubes chilenos tengan un mejor centro de entrenamiento que el de la federación es pero insólito. Es absurdo. Es absurdo. Uno ve cualquiera. El Cifu. El Cifu tiene un complejo maravilloso. Buenas canchas. Luis Marín. Luis Marín. Luis Marín. Luis Marín presenta. Podemos discutir mucho en términos... A mí no me gusta que la discusión en torno al rendimiento de la selección se lleve al entorno del desarrollo completo del fútbol chileno. Porque eso ha sido una trampa permanente. Cuando hemos salido donde estábamos y todo el cuento no tiene que ver con el rendimiento específico de la selección en esta Copa América. Pero sí tienen que transitar por carriles más o menos paralelos la exigencia por una selección que tiene que competir siempre, siempre con un fútbol chileno que está... O sea, en el Consejo Presidente ¿tú pensás que analizás lo que pasó en la Copa América? No. A mí... O sea, no está en el tabla. No a todos, pero a muchos les da lo mismo. O sea, algunos estaban felices que ganó su equipo de Argentina. Ya, en el Estadio Nacional terminó el primer tiempo. Ahí está. Gran charola. ¿Cómo va, charola? Buena... Buen público, ¿ah? Envío especial. ¿Cómo estamos? Sí. Sí. Mucha gente acá en el Nacional, muchachos. Saludos a todos en el estudio. Los estuve escuchando. ¿Para qué voy a hablar de esas noticias? Todos sabemos lo que pasó el fin de semana. Yo quiero hablar de lo que está pasando hoy en el Nacional. Escuché a muchos decir que estaba Vázquez en cancha. Sí, sí. Se ha notado y mucho. Ignacio Vázquez, el joven de 18 años, está, pero rompiéndola por la banda izquierda. 4-0 acá en el Nacional. Nosotros habíamos venido para hacer un seguimiento, para preguntar a la gente respecto de Cristóbal Campos, pero finalmente nos estamos maravillando por Vázquez. Antes del comienzo, muchas personas, incluso muchachos, le estaban diciendo a Cristóbal que lo querían, que obviamente que lo pueden recibir de vuelta. Algunos incluso nos decían que quizás siguieran el extranjero, pero hoy la noche se la está llevando Ignacio Vázquez. 4-0 Universidad de Chile ha estado involucrado en todas las jugadas de peligro, una asistencia, un gol, incluso un lujito, un taquito. Se llevó por la banda izquierda a Maturana. Maturana lo baja, tuvo que hablar con el profe, pero Vázquez centrado. Se va hacia atrás, ha sido para mí el protagonista acá en el Nacional, independiente de que la gente todavía quiere mucho y recuerda a Cristóbal Campos. Obviamente, alguien de la U, y así me lo hizo saber la gente, que le grita incluso, le grita, apoya, bueno, al resto de los chicos del Saúl no, pero sí a Cristóbal, a la Cristóbal le dan gritos de cariño y aliento. Así que vamos a seguir en el Nacional con un 4-0, muy bien Vázquez, muy bien Asadi, haciendo una triangulación casi perfecta por banda izquierda, con Morales que se proyecta, y está jugando muy, pero muy bien la U, sobre todo en ataque. Eso sí, el Saúl partió jugando desde atrás, desde el fondo, Cristóbal jugando con su lateral derecho, con su central derecho, con Hidalgo, que se intentaba proyectar, pero la U ha sido demasiado superior en cuanto a ataque, y el profe Álvarez, tranquilo, yo le he contado cuatro instrucciones, nada más, así que todo, todo bien para los azules acá en el Nacional. Muy bien Charola, qué precisión, yo le iba a preguntar, pero lo respondió algo al final, no vimos el partido, entonces, jugó tan bien la U como para ir 4-0 arriba, pero algo dijiste, que ofensivamente estaba jugando muy bien, o sea, se ajusta lo que viste a un 4-0, hay cuatro goles de diferencia en este primer tiempo, ¿o no? Sí, y de hecho, si no fuese por campos, serían seis, tuvo dos atajadores, pero desde el fondo, incluso hubo un balón en profundidad, a Ormazábal, por derecha, que justamente da en el gol de Asadi, y eso está proyectando justamente, cómo quiere jugar la U este partido, o sea, en el medio campo están controlando, tanto Cordero como Mateos, muy bien ordenados, cuando defienden casi son 4-2-3-1, y cuando atacan, vas que se desordena, aparece por izquierda, aparece por derecha, ha sido protagonista justo con Asadi, las triangulaciones que han hecho, por izquierda y por derecha, sí o sí, para mí, para mí, van como que esto debería ir un 6-0, como te digo, si no hubiese sido por campos, yo creo que ese sería el marcador ahora, pero muy bien la U, muy bien, clarito en ataque, y clarito en cómo se tienen que ordenar para salir jugando. ¡Ah, extraordinario! Los conceptos que me dijeron. ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Y eso no estamos, pero muertos de frío aquí con el César, pero... ¡Megáme, pegáme! Me quiste 4-2-3-1, por nada engañó, triangulaciones, no, conceptos tácticos, uno pensaba que Charola era solo diversión, el humor, la interacción con la gente, pero no, también hay análisis. Mirando el celular, no, y se nota que dio el primer tiempo, de inicio al final. Muy bien, análisis táctico de Charola, hay que estudiar. ¿Cómo debería jugar Chile, Charola? Mirá, yo creo que Chile con un 4-3-3, un hombre por izquierda, que se desordene, como, ¡ay, a dónde, a dónde! ¡No, no, no! Eso es para los que saben de fútbol, yo soy un simple reportero. Entonces, entonces, Charola, vaya y díganos cómo está el césped, la cancha, muéstrame la cancha. ¿Cómo? Muéstrame la cancha, ¿cómo está? Ahí sí que no escuché. ¿Cómo está la cancha? Tócala. Muéstran la cancha. Ah, a ver, voy a tocar la cancha. Mira, casi, casi nos mojamos con el César, pero voy a, oye, si me retan, si me retan, Pepe. La orilla, la orilla. ¿Qué haces? No, impecable. Impecable. Esto es pasto de última generación, de hecho, la tierra recién puesta, así que, por eso yo creo que el César está como para jugar como está jugando la U. ¿Está mojada? No, 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 está sequita. No, está bien mojada, está bien mojada. Estaban regando recién. Fue un error, me he mojado la cara porque está bien helado y yo creo que en un rato me voy a tener escarcha en la nariz. ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo? Aprox. ¿Cuánta gente hay en el estadio? Aprox, ¿cuánta gente? A ver, espera, espera un momento. Uno, dos, tres, trece mil cuatrocientos treinta y seis personas. Trece mil cuatrocientos treinta y seis personas. Charola, Charola, tengo una duda. Dígame. ¿Me podría analizar tácticamente las falencias de San Antonio, por favor? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Las falencias defensivas de San Antonio, ¿por qué le han hecho cuatro goles? ¿La podrían analizar? Ah, ah, mira, 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 yo creo que es una diferencia de intensidad, es una diferencia de intensidad porque Vázquez desordena mucho la línea de cuatro del fondo de San Antonio y Azadi se puede llevar fácil a dos gambeteando. Entonces, Morales se proyecta, Ormazábal se proyecta por la otra banda, Azadi busca el pase en profundidad, viene Vázquez, hace un taco, Rabona, chilena, gol. Eso, yo creo que eso, yo creo que por ahí va, yo creo que por ahí va. Muy bien, muchas gracias, te queda clarísimo. Hablando sobre en serio, es la intensidad de la U. Te queda clarísimo. Oye, ¿has escuchado algo por ahí, aprovechando que está en el estadio, del tema Charly Arangui o nada? Nadie te ha dicho nada. Dicho, sí, 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 le pregunté a una persona afuera, porque todo el campo me dijo, no, no, yo quiero saber de Charly, dime el tiro, dime, ¿viene Charly o no a la U? Porque ya está listo, que firme, que se deje rogar, que llegue a la U. Eso me dijeron y César es testigo, ¿cierto César? Me dice que sí, me dice que sí. Así que la gente quiere a Charly, independiente de que ahora esté Cristóbal, independiente de que también lo quieran de vuelta, darle una segunda oportunidad, me preguntaban a mí por Charly Arangui, como si yo supiera algo. Corre ahora a la mitad de la cancha, ya queremos ver tu pique corto, y anda a poner el micrófono a Marcelo Díaz, porque deben estar en comercial en la transmisión. Marcelo Díaz debe estar ahí en la mitad de la cancha y le podéis preguntar. ¿Me puedo ir corriendo por la... Me voy corriendo, me voy corriendo por la banda. Marcelo Díaz, dale, dale, dale. Me voy corriendo, no hay ningún problema. se hace, espérame. Que te atienda Díaz porque está famoso hoy día. Mira, 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 mira. Va por la pista recortada. Corre como Lucho Reyes. Tiene menos pique que un loro. Bájate el caballo. Mira, mira. Él te cae. Oye, como corre. Nunca hizo deporte. No, no. No está Marcelo Díaz. No está Marcelo Díaz. Corrí por la pura. No está, no encuentro a Marcelo Díaz. ¿Quién? Uh, vienen los árbitros allá. Me tengo que ir. Espera. Los árbitros me vieron. Me vieron, me tengo que doblar. Lo van a echar, ¿ah? Va a estar igual que el otro. ¿Hace frío? Sí, hace frío. Ahí está Marcelo Díaz. Ahí está Marcelo Díaz. Ahí está. Lo pasaste recién. ¿Qué haces chocas? Pues lo pasó recién. Por el lado. No. Ay, saluda a la gente. No, no, increíble. Una estrella. Bien. Ya, bien. Ya. ¿Cuál es su deporte? ¿Qué deporte hace usted habitualmente, Charola? Teto. Yo juego play. Juega play, ¿ah? Pero un deporte, un deporte que requiera. Y la bolita es con el Dani Arrieta. Pero no hace, pero no hace ningún tipo de, no hace ningún tipo de actividad física. No juega a fútbol, no juega a básquetbol, no va al gimnasio. Coordinación no mucho. Bueno, si contamos hoy día, también trotos. Y a nivel de pista atlética, está el Estadio Nacional. Ese trote canchero, de playa. Un trote descoordinado. Bien, bien, para soltar. Como anda a buscarme un helado. Claro. Y tres cuchuflí. Ya. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Gracias a ustedes. Se pasaron. Gracias a ustedes. Oye, verdad, se parece a Chayán. Un parecido a Chayán, sí. Sí, se parece más a Chayán que a Shaquille O'Neal. Pero bueno, ya, nos vamos. Chao, chao, gracias. 4 a 0, ¿ah? Sí, se parece. Qué contundencia. Bien, vamos ahora a hablar de los aprobados y los reprobados en la selección. Vamos a seguir hablando de la selección. ¿En serio? ¿Es en serio? Muchachos. Hay que remarla. Muchachos. Exprimamos esto lo más posible. Los que jugaron. Yo creo que no hay dudas que Claudio Bravo si está competitivo... Para mí el mejor chileno de la Copa América. Claudio Bravo. Claudio Bravo. Ya. Pero esta Copa América arroja un paréntesis de verdad importante con respecto al futuro de Claudio Bravo. ¿Cuál? Se lesionó un partido mixtoso previo, se lesionó en Copa América. Yo creo que hay... O sea, va a tener que evaluar él, básicamente. Ya no si tiene buena oferta, mala oferta, la familia o no, sino si competitivamente podrá estar en el primer nivel sin lesionarse. Yo creo que más que lesionarse es a esa edad la recuperación y jugar partidos cada tres días. Claro. Me imagino que eso tiene... Sí, además un partido tenso como lo que fue a Argentina. Mucha dificultad. Pero fue una Copa excelente. Sí, respondió a la altura de las circunstancias. Arias para mí jugó su mejor partido contra... Empezó Malcia. Sí. Pero se arregló en el camino. Para mí esa tajada que corta el centro y después va a checar al borde del área... Esas son las dos peores. Esa le dio confianza. Ahí cambió totalmente Arias. Sí, fue atajado. Eso será de Racing el mejor área. Factor emocional a favor en esa jugada. Después Lichnowski. Bien. Aprobado. Aprobado, ¿no? Muy bien. Díaz también. Suma un nombre acá, Careca, que no estaba... Díaz inexplicable que haya salido el equipo, independiente del... Debe igual. Y fíjate que yo creo que Pablo Díaz, la selección, como que había tenido altos y bajos en todo su periodo. Creo que en dos partidos que jugó en la Copa América, demostró ser esa... frase que hemos utilizado harto, ese caudillo. Pero especialmente cuando salía jugando, por la confianza que tiene que cometía errores, pero a la hora de marcar, de saltar a cabecear... Ah, el anticipo que tiene. Claro. Si se va a Medio Oriente, ¿seguirá siendo alternativa para Careca? Yo creo que sí. Sí, pues ya cambió el fútbol. No hay uno mejor. Sin duda. Pero fue raro que lo empoderara tanto para quitarle piso. Sí. Es muy raro. Es que, bueno, tiene que explicarlo el entrenador. Quizás está resfriado, quizás, no sé... Contrasturado. Aunque en Disney no se veía resfriado. Guasito Isla. Muy buena copa. Aprobado. Vio la sensación de que se despidió de la selección a nivel de Copa América al menos. Sí, claro. O sea, evidentemente. No le va a dar en cuatro años. No se sabe si son cuatro años. Nunca se sabe. Puede ser en uno. Nunca se sabe de las Copas América. Son random. Tiene chance real de llegar a Colo-Colo, ¿no? ¿Isla? Es real. Es real la alternativa, pero no hay convencimiento en el directorio de pagar 600 mil dólares, que es lo que saldría a la cláusula de independiente por un jugador de 36 años. Razonable. ¿Cuánto fue lo Yola? Lo Yola lo habían descartado en un momento porque salía más de un millón. Un millón, dos millones le dieron a Colo-Colo. Dos millones. Y lo habían descartado, pero me dijeron que están viendo alternativas, pero yo diría que hoy la opción uno para esa zona en Colo-Colo es catalán. Dos millones por la mitad. ¿Catalán? No, ¿y por qué le llaman al de Coquimbo lateral derecho? Dylan Escobar. Escobar es muy bueno. Suazo, aprobado también. Sí, aprobado. Allá de la expulsión que él la pudo evitar, creo yo. Pero no, pero anduvo bien. Injusta, pero él la pudo evitar. Creo que tenemos lateral izquierdo, o sea, y además, bueno, ya vamos a hablar de otros. Echeverría también. Aprobadísimo. Pero Echeverría con un jugador posicional. Yo creo que se luce más él con Pulgar que con Marcelino, pero no un problema Marcelino, un problema que cuando juega con Marcelino es el... Exacto. Marcelino no siente Más que lucirse, yo te diría que es un futbolista con mucha intensidad y despliegue. Y yo creo que si tú lo ubicas posicionalmente que no salga mucho del centro, lo pierdes. Aparte, tiene algo más que contagia mucho. No es lo que pasaba con Vidal en su momento. Es mejor exuberante, vertical. De acuerdo, estamos de acuerdo. Bien. Podríamos jugar un poco, pero no califican como aprobados, pero Maripan hizo un correcto. Pero si esta no es la única página que hay, Gonzalo, no. Ojo que lo que Vidal la llevaba a Echeverría en algún momento lo tuvo Pulgar también. Sí. Llegaba, hacía goles, pisaba el área. Sí, tenía una técnica distinta. Tenía tiro libre, todo eso. Ya, segunda página. Hay más, pensé que eran estos. O sea, ya está aprobado. Ahora viene. Ahora. Bueno, ahora sí. Ahora viene. Defensivamente te hicieron un gol. Vamos. Juega seguro y desafía a lo inesperado en Kulvet. ¿Yroso? Sí, ¿qué es? ¿Qué fue de la vida? No sé. Es ahora. Out of context. Ya. Ni fu, ni fa. ¿Cómo ni fu, ni fa? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es ese concepto? pero Dios. Yo no estoy de acuerdo. Qué respetuoso. Vos sabían algo, me pensaban. Ni malas. Lo que jugó, jugó bien. Es que es como perrosones, pues ni fu, ni fa. 14 alumnos del INAF se acaban de tirar por la ventana. Ni fu, ni fa. Yo creo que Maripán jugó un buen partido el partido que jugó. Obvio que sí. Correcto partido. No, pero vamos catalogando de acuerdo a la propuesta que nos hace. ¿Es fu o es fa? Maripán. ¿Fu sería bueno? ¿Fu es bueno o fa es bueno? Ni bien, no, fu es bien. ¿Y fa es mal? No, porque fu es... Es bien. Fa es fabuloso. ¿Sí? Fabuloso. Y fu es fulero. Fulero o fabuloso. Fántose. Fulero o fabuloso. Caldame, fabuloso. funado, funado ya. Claro, funado o fabuloso. Fantástico. Fantástico, fantástico. ¿Favorito? Sí. Yo diría que en un nivel menor, porque jugó un solo partido, cumplió. Cumplió. Y fa, fa, fa. Caldame. Fa también. A mí lo que me gustó de Caldame es que entró con mucha personalidad a tratar de llevarse uno de ellos. El carácter de Lady Frentes. Sí, trató de llevarse uno. Es lo que nos ha hecho también triunfar en Argentina. Sí. Como el papá. Jugó a lo Godoy Cruz. Exactamente. Entró para llevarse a un carácter. Ojo, cambiaron el concepto. Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. ¿Qué bueno o malo entonces? No, pero es que no es así. No, pues la chicha ni limonada. La chicha ni limonada. No es bueno ni malo eso. Estos dos estuvieron bien. Bien dentro de un contexto de partido. ¿Qué iban a hacer? Un contexto. O sea, aquí pone 13 balones perdidos, pero jugó como uno menos Chile. Tenía que arriesgar. No le quedaba otra. Después, a Diego Valdés, creo que injusto. Es imposible. Volvamos al Fuy y al Fá. Yo creo que esto es más... Sí. Chicha, limonada, no. No, no. Fuy y Fá. Imposible de evaluar. Imposible. Yo jugó muy poco. Uno no sabe además cuánto tiempo estuvo lesionado, porque generalmente cuando un jugador se lesiona, que era una lesión pequeña, porque él aspiraba a llegar a cuartos de final, generalmente no empieza a pedir el cambio del tiro. O sea, él estaba por lo menos unos 10 minutos, 5 minutos, ahí más o menos. No, fue, fue. ¿Ah? Fue. Bueno, porque se lesionó. Pero, pucha, si hay una Copa América... Sí. Yo sé que uno elige en qué momento lesionarse, pero hay momento y momento. Los dos que vienen para mí fueron, los tres, fueron más víctimas del funcionamiento que de su rendimiento individual. Sí, pero igual tenés que poner algo. O sea, en el caso de Eduardo Vargas, una jugada, una, en esta Copa América. Pero ojo, Víctor Dalia, remató 5 veces, no le había achuntado al arco, pero fue el único que remató al arco. Pero yo creo que partía mejor de lo que terminaban los partidos. Yo creo que todos los jugadores de ataque estuvieron por debajo de las expectativas que había, por debajo de sus rendimientos también. Estuve bien, jugó poco. Estuvieron bajo el rendimiento oír lo que muestran, porque uno se queda con los partidos amistosos y claro, pero la realidad es esta. Esta es la realidad. ¿Bajo el rendimiento de lo que juegan en sus equipos? No, para la selección, para lo que venían jugando. Son mejores jugadores del campeonato que jugaron. Todos, sin duda. Yo creo que de los Osorios uno lo puede sacar de los Osorios porque todo ha lesionado. Davila también, Alexis también, Varga, Ben. Pero ¿cómo analizamos por ejemplo a Eduardo? Si no le llegó un balón. Lo hemos analizado siempre porque es un goleador, porque hace goles. Pero es un jugador asociativo igual. O sea, no es... Pero ¿Chile se asoció a este campeonato? No, está bien. Porque tendríamos que haberle pedido algo de lo que no es capaz. Cuti Romero con Lisandro Martínez ganaron todos los duelos a Alexis y a Varga. Todos. Una disputa de pelota donde los chilenos ganaran. Entonces, sí, es verdad, yo te la doy, Chile no le generó un contexto favorable a Varga, pero... Ahí lo que dices tú González que quedan las dudas porque muchos pelotazos que tiró Bravo a Alexis no le ganó ninguna en velocidad a los centrales. Es un poco lo que está hablando y Varga tampoco. No es rápido. Eso es. Es que no es la fórmula tampoco. Para buscar a Alexis. Cuando los salieron a buscar de espalda dos centrales de élite ganaron todo. Jugaron un partidazo con Chile. Pero yo creo que esos tres que se ven ahí, Dávila, Ben y Varga, yo creo que la Copa América deja un baño de realidad y lo que ha sido en el último tiempo estos tres jugadores en la selección porque muchos decían que poco menos habíamos encontrado un goleador con Dávila porque había marcado en los amistosos porque marcó con Paraguay y por ejemplo el Toby siempre decía Dávila no es goleador y él también creo que lo dijo en algún momento. Dijo, bueno, feliz porque se me están dando los goles pero todos sabíamos que Dávila no era goleador. Ben creo que buscó al estilo Ben pero Ben en la selección no ha sido goleador y Vargas quizá es más goleador en la selección pero también la realidad de Vargas y su presente en su club es uno y creo que ha sido la tónica en el último tiempo. Ben ganó en dos aspectos uno en cuando nos dimos cuenta que era la segunda alternativa para Careca y yo creo que todos estuvimos de acuerdo en que se equivocó Careca. Sí. Pero para ti Ben era titular antes que Vara. Pero la primera alternativa. Claro, pero entra volado eso es lo que dice. No, no, que elija primero a Ben antes que volado. A volado. O sea, cada vez que entra volado uno se pregunta si está Ben en la banca y el partido pide más a un Ben que a un volado, ¿no? Pero Ben jugando en esa línea de tres. Como sea, yo creo que Chile desordenado y como estaba requería más. O sea, necesitamos contagio desde el estado anímico. Es que yo creo que ese es el segundo punto de Ben. Cuando levanta el canadiense yo creo que se gana se gana. ¿Sabes qué me pasa con Ben? Trátame en frío Gonzalo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Ben se siente porque insulta al canadiense cuando lo levanta también. Y lo insulta en inglés, obviamente, no en español. Yo creo que en ese momento me gusta su expresión de choreo. Yo no vi jugadores chilenos cabriados entre la cancha salvo Ben. Y Echeverría. No, Echeverría cuando para Messi. Lo que quería decir de Ben que cuando lo vio jugar por la selección me recuerdo lo que dijo Nico Córdoba cuando jugó ese partido en Ecuador que era un futbolista que necesitaba espacio. ¿Te acuerdas que venía muy criticado Ben y ese partido como que el segundo tiempo con Ecuador como que generó una sensación de que Chile podía mostrar otra cara? A mí me pasa eso con él que si bien ha declarado Gareca que lo ve como nueve yo no lo me pasa que no lo veo como nueve. Lo veo de un jugador de afuera hacia adentro con movimientos de afuera hacia adentro con espacio por delante. A mí me hubiera gustado verlo contra Canadá antes porque un poco de minuto cuesta mucho. No lo veo jugando de espalda No, no sabe jugar de espalda eso es lo peor que tiene que jugar de espalda no sabe es que él no aguanta de espalda él descarga él descarga de espalda pero igual se complica cuando ya está jugando de espalda o sea cuando lo marcan en mitad de cancha él ya se nota que se pone nervioso porque no sabe qué hacer con él y después Osorio creo que fue una gran decepción para todos porque creímos que iba a ser no solamente una buena copa sino que iba a ser la sensación joven y lamentablemente no tuvo buenos partidos pero esto no significa que sea el fin de su vida Y lo perjudicó la lesión también Mucho tiempo parado Venía sin fútbol Estuvo con una lesión Yo creo que como registro que cuando nos preguntaron quién iba a ser la figura joven No te preocupes que todos lo saben porque lo pasan en cada una de las pausas del canal así que todos lo saben No te preocupes Hay harto pantallazo al respecto Harto pantallazo Tuvimos poca fe en lo que iba a ser Chile es cierto o sea nadie puso Chile Pero revelación Pero revelación Osorio estaba Y no revelación yo puse Chile Y mejor jugador joven además Algunos de goleador Eduardo Vargas Entonces una vez más al igual que el subamericano sub 20 al igual que lo bueno es que lo siguen poniendo esto lo mismo que habíamos quedado fuera siguen poniendo la continuidad Nos protege buena onda Buena onda Te hago predicciones cuando quieras ¿Qué dijiste tu alto equipo de excepción? México No Quería poner a México pero yo dije tú sabes que yo tengo un gen mal pensado y dije ningún otro organizador de la Copa del Mundo se va a quedar afuera y van a pasar a como de lugar O sea pensabas que en México iba a pasar Yo pensé cuando le cobran el penal anoche el minuto Y el penal que le dieron Y lo canté Yo dije Van a cobrarle un penal a México Yo también lo pensaba se lo cobraron pero era era incobrable Si ese penal lo ratificaba el VAR era un escándalo Era un escándalo Tenía que entrar en un equipo Era como antes Como antes Como tú le decís Oye mano Tírate cuando no quede nada y te lo cobro Es más Pausa Pausa ¿Qué opinamos del penal lo vieron el penal anterior de México que era un brazo de un jugador que va cerrando así hacia el arco y el tipo que remata remata tan mal que le pegan la mano extendida pero la pelota va para afuera Yo creo que el sentido no sé el sentido común me dice eso no es foul Ya pero las manos No hay cero sentido común en las manos No pero Y no es hacia dónde va Yo no sé Yo no sé Si al revés era ese penal yo no sé si lo cobraron Pero es cobrable Para equipos grandes No sé Va a encontrar un sentido común Si Estados Unidos queda eliminado hoy día que es factible que está dentro de las chances No depende ni de ello Mi absurda teoría se viene al suelo digamos pero Canadá campeón Estados Unidos tiene que ganarle a Uruguay y Panamá no ganarle a Bolivia Es muy difícil que pase eso Lo que significaría que la Copa América en este comparativo con la Eurocopa sería pérdida total Pérdida total en todo Pérdida total en el pastor que puso el Mufo El señor Domínguez en la inauguración Eso no pasa en el mundo civilizado No ponía el pastor que amigo tuyo a dar un sermón en la rancha Yo sé que queda producto pero es una de las copas de América más malas del último De las canchas también Desde todo punto de vista No están saliendo buenos partidos No tiene ni un sentido de identidad que sea en Estados Unidos Hay mala organización Pero tú sabes que la tecnología en la Eurocopa te permite porque cuando te cobran por un dedo posición de adelanto Como a Dinamarca Tú decís ya esta cuestión se es virtual fútbol no sé qué cosa La tecnología es tan puntual precisa rápida que tú decís adelantado por un dedo ¿Ok? Mejor eso que todo este manto de dudas Exactamente Pero eso que ha generado debate o que la pelota te pegue en el dedo y salga el electrocardiograma de la pelota Es una pelotudea a esta altura pero tú decís Ok, le pegó en el dedo Pero las dudas que deja el arbitraje en América El guatemalteco ayer se quería llevar a Ecuador a como dé lugar a como dé lugar Fue escandaloso Entonces quedó una vez más esa sensación de mafia que Estados Unidos se esmeró tanto en desmantelar cuando le quitaron el Mundial y que ahora que tiene todo aparentemente cobija y ampara Pucha, queda ahí nomás Entonces en el comparativo yo creo que en el comparativo comparativo en lo que ha sido las emociones en lo que ha sido el desplazamiento de los hinchas por la ciudad en lo que ha sido el colorido o sea Pucha, la Copa América está perdiendo y le queda la fase final con países que yo espero ni hablar del cuadro que yo espero que esté a la altura de las expectativas que tenemos a propósito de las expectativas que tuvimos antes que partir de la Copa América y lo que tenemos ahora cuando ya se jugó la primera fase Sí, yo siento que hay muchas cosas que han sido o sea la elección de los estadios el nivel de algunos terrenos de juego partidos en ciudades poco futbolizadas que tienen o sea Las Vegas que es la ciudad de la final el estadio no ha estado ni cerca de llenarse La final es Miami Toda la razón Pero hubo partido en Las Vegas Ha habido dos hay un tercer partido y en Las Vegas que es un estadio gigantesco no llegan a la segunda bandeja menos a la tercera y bueno Miami está todo armado en Miami está armado desde el cuadro en adelante Pero la próxima es que se empeñen porque tú cachaste que Bill Mark Roldán acusó de canto xenófobo y un comunicado inmediato a la Conmebol La próxima es que nos que nos castiguen que va a ser altamente probable que nos castiguen Yo creo que el lugar para jugar esos partidos no es Mendoza es Orlando A mí me impresionó la cantidad de gente que somos capaces de meter a Orlando Es la ciudad en el mundo donde Chile debería ser local alternativo siempre Y había buen ambiente no solo la cantidad de gente la euforia que había con la selección Que mucha gente que vive en Estados Unidos aprovechó de distintos lugares aprovechó que es un lugar muy turístico De vacaciones Mucha gente se juntó todo Es que claro se juntan Y amar a gente que estaba alentando un minuto antes de que terminara el partido seguían gritando con una esperanza Había clima de aliento Igual había unos muchachos que no llegaron al partido No, porque esto de vender cerveza antes Había más clima que en los clasificados Sí, más clima Más clima Ya Los reprobados ¿Cómo nos condicionan? Para mí Pulgar no está reprobado Tengo una duda con eso El análisis de esto de la reprobación es en relación a la expectativa que tenías o es el análisis de todos los jugadores por igual Digo Osorio no reprueba porque tiene 20 años y porque venía saliendo una lesión ¿Hay contexto o es solamente reprobado? No, no No le pido explicación a la producción ¿Se entiende lo que voy? Porque uno dice Alexi Erick Para mí no reprobó Pulgar de ninguna manera Rendimiento de todos por igual Yo creo reprobado varios de los de antes también reprobado Por eso te digo creo que es un poco injusto Yo a Pulgar lo saco acá Yo esperaba más de Marcelino personalmente porque lo había visto muy bien en el Norwich Muy bien Lo vi en la parte final Lo vi jugando el playoff contra el Leeds ¿Y en la gira? Fue contra el Leeds y no me falla Esa estadística está condicionada No vemos los balones entregados los bien entregados Claro Arriesgó mucha pelota No, pero en sí el equipo de mitad de arriba fue impreciso Sí, claro Muy impreciso Y Alexi Sánchez Pero yo esperaba venía consistente en este supuesto en el Norwich ahí juega igual juega igual el Norwich juega 4-2-3-1 igual igual él juega como contención por derecha una precisión de pase espectacular pega los tiros libres le pega los córner hay un zurdo ahí a veces que van variando la pelota pará pero tiene una ¿Por qué se complica Manuel? ¿Ah? ¿Por qué se complica en la selección? Es un funcionamiento porque él agarra la pelota y hace así ¿No tiene con quién descargar? No, no, no yo creo que está mecanizado su movimiento allá y acá no ha encontrado el pase O se la van a buscar al pie es como a Alexi muchas veces va a buscar y no lo deja a lo mejor tirar ese pase largo Aparte tiene un Aportus el 9 le tiré un melón me aguanta un gigante enorme que te aguanta todo lo que le tiré ahí pero bueno es distinto tiene funcionamiento Alexi creo que fue decepcionante fíjate para mí por lo menos porque pese a que no había tenido un año de titularidad si había jugado no se había lesionado había tenido cierto aporte Termina jugando bien el último partido no bien bien pero donde él juega más cerca del área más donde no le pueden pegar tantas patadas metiendo salario jugando de espalda donde no le van a cortar y a mí me parece demasiada pelota perdida ya hicimos toda la P que vimos intensamente dos no todavía no yo creo que Alexis tiene demasiado tiene demasiada preponderancia y ansiedad en su cabeza ansiedad el bonito naranjo y le domina los controles y todo el cuento yo creo que él entendía que era su torneo que se hacía un buen torneo tenía la chance de firmar un buen contrato para seguir en Europa yo creo que entendía que era el liderazgo de la selección quedaba total y absolutamente en sus manos y yo creo que entendía que que era la oportunidad exacta para encontrar su rol dentro del terreno de juego que había estado más o menos claro en los partidos previos pero yo creo que acá ansiedad le manejó mucho los controles la costa encontrar un equipo con esta Copa América ahora salió figura dos veces figura del primero y del tercer partido increíblemente yo quiero conocer al gallo que elige la figura del partido es una votación es una votación por Instagram tenía unos amigos ahí votando es como ese jugador que aparece el jugador experto en los partidos que tú decís que vas acá claro pero es la gente en la familia gol un 7 penal un 7 claro volado pucha no le quiero caer a Marcos yo creo que es un buen cabro pero no o sea si a mí me hubieran llamado a jugar la selección yo también habría tratado de jugar la verdad era hecho todo mi esfuerzo y me hubiera ido pésimo para Dani dice que aprobó no no pero si hay que Marcos volado tiene que haber hecho tiene que haber cuando uno dice algo algo le ve el tiene que haber entrenado varios técnicos tiene que haber entrenado muy bien tiene que haber puesto todas las ganas del mundo que es lo que uno le pide más o menos a los jugadores cuando están en esta instancia tiene que haber pedido la camiseta porque se la dieron en tres partidos consecutivos como primera chance como el que entraba a resolver los problemas y según la información al menos lo que reportaban desde Estados Unidos es que siempre el técnico probaba a volados en el puesto de Alexis Sánchez no es que volados era por ejemplo un sustituto de Osorio en los entrenamientos sino que se acercaba claro se acercaba más a Dávila y también a Alexis Sánchez cuando por ejemplo había en cambio o en el equipo contrario hacía una posición similar todos los jugadores que uno ve acá de los punteros ¿quién es el goleador? no hay gole no hay gole porque usted dice algún cambio entra volado no es goleador ven no es goleador Vargas no hace gole Osorio no es el gran goleador te puede hacer un gol rematando de afuera pero no dice voy a meter un 9 de área a ver si tiramos un par de centros y hace goles pero es goleador no lo tiene pero yo tengo la sensación de que volados en algún momento yo creo que pocos jugadores han tenido más chances que volados ¿cuántos habían colocado? ¿6? 6 años por lo menos tuvo un préstamo en la Católica entre medio 8 años desde que llegó cuando viene Antofagast que va a Católica además que está en la selección desde hace rato que ha tenido camiseta digamos y lo quieren renovar en Colo Colo además entonces pucha yo creo entender que hay algo o sea existe algo y yo creo que para beneficio volado en algún momento va a tener que plasmar bien en algún momento el tema es César Perón ¿entró en la calificación? no fue muy poco César Fernández fue muy poco yo lo que digo como para cerrar el tema es que perfecto me pongo en la posición de Gareca o en lo que hablamos acá el Tobi dice no hay goles Gareca agarra la lista de jugadores potenciales goleadores para la selección la 55 claro los 55 puede ampliar la lista ¿dónde encuentran los goles? ¿dónde están los goles? va a depender mucho ¿qué jugador hoy día puede entrar en la selección? ¿quién estaba? ¿quién estaba en la nómina? ¿Pino? Barti Andavina ¿pero qué otro 9 estaba antes en los 55? a Mora no lo llamó Estefan Pino ese es goleador Mora ha hecho muchos goles en la Major League Soccer lo que decíamos antes hay que ver cómo anda Damián Pizarro ahora en el primer semestre hay que ver lo que pasa con Colo Colo en la Copa si empieza a ser una buena Copa Colo Colo a partir de ahora con Junior y avanza la siguiente ronda y enfrenta Rídero Talleres y hace una buena y ahí ya vamos a estar casi en septiembre así que San Pedro es nacionalizado no alcanza no tiene daño pero ¿quién en Colo Colo? pero el goleador de Colo Colo es argentino ¿quién es? es argentino o el que llega los goles de bien en Copa Libertadores frente a Junior yo te garantizo que Arturo Vidal es primera carta para la selección no sí pero estamos hablando del gol bueno cuando Arturo Vidal le dice a Gareca acuérdese cuántos goles le ha hecho a Perú ¿qué te está diciendo? ¿cuántos goles le hizo Arturo Vidal a Perú? en el 5 años reciente ininterrumpida los tiene ¿quién? San Pedro no lo tiene no sé pero a ver ¿cuál es el recado más fuerte más importante que le entrega a Vidal a Gareca antes de esta Copa América oiga acuérdese la cantidad de goles que le hizo a Perú un golcito contra Perú tendría que jugar detrás de Vargas oye pero si en la última eliminatoria los goleadores fueron Alexi y Vidal y creo que en la anterior también por eso yo creo yo creo que lo que haga Colo Colo en Copa que empieza en agosto ¿no? a jugar con Junior 13 de agosto va a estar encima de la doble fecha eliminatoria así que ahí si Palacio anda bien puede ser una alternativa es un tipo de jugador que no tenemos ojalá se despabile y empiece a hacer goles y empiece a tener rendimientos constantes espero no sé hay que ver el momento en que está Vidal yo creo que para esos partidos puntualmente así como a Lucas Cepeda para tener un poco más de generación yo no descarto a nadie seguimos hablando sí por eso te digo para tener un poco más de generación pero seguimos no teniendo ese gran goleador oye y siguiendo en esa línea ¿qué pasa si Bravo se retira del fútbol ahora? me imagino que también de paso se retira de la selección corté para usted ya al margen para nosotros no pero ustedes creen que por ejemplo Bravo se retira del fútbol no llega a septiembre para usted en septiembre en Buenos Aires con Argentina ataja a Aria pero para nosotros no pero para la selección ¿por qué no tiráis esa pregunta? no pues le pregunto por lo que vieron no por lo que piensan ustedes no por lo que piensan ustedes por lo que vieron a lo mejor uno está resfriado el otro lo dijo antes en el amistoso y antes en el partido oficial es verdad lógico está claro continúa la copa y Culver tiene las mejores promos para apoyar a los equipos que a ti te gusten entra a culverchile.com ingresa tus pronósticos y vive la emoción somos el sitio más confiable para tus predicciones juega seguro desafía lo inesperado en Culver y actualizar algunas cosas pero estuviste bien rápido sí, rápido rápido sí, sí, sí bueno Dani veamos lo que pasó ayer me pareció un juego bien Colo, Colo un equipo que tiene que tiene tantas bajas por selección o por lesión en algunos casos bien oro o por suspensión eso te va a decir una buena noticia de la recuperación de oro te acuerdas que el mirón acá había velado sí, sí, sí fue bien fue bien hace rato que lo quería ver en la cancha de hecho desde abril que oro ya prácticamente estaba entrenando con el equipo pero ahora se dio la oportunidad el tema es que ya durante la próxima semana desde la copa américa va a estar de vuelta volado va a estar de vuelta esa bala y ahí va a tener que pelear el puesto como cualquier equipo pero gana una opción el entrenador y ayer creo que respondió y la jugada que termina en Pizarro hay un desvío y abre la cuenta Colo-Colo ahí está el centro de oro pasa por toda el área y acá se va a ver claramente que da en la espalda de González de Moisés no hay que darse vuelta ¿qué pasó con Moya? ¿se fue? no, todavía está Moya estaba con una infección muy mala suerte una herida que no le cicatrizó bien en el pie y estaba con una infección la jugada siguiente Arnaldo Castillo partieron y gola sí y Auski anota el empate parcial que era el 3 a 3 en el global buen centro es un pase yo lo ve Castillo jugó muy bien el primer tiempo se lesionó hizo lo posible por quedarse pero yo creo que O'Higgins sintió mucho su salida de acuerdo un buen delantero Arnaldo Castillo sí tiene buen cabezazo aguanta bien la pelota Oroz Pizarro y yo creo que esto era penal fijate con Bar de Moya penal 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 Aldo se jugó por penal lo vi sí penal amarilla Sarrafiore la primera amarilla sí nada que decir va a tener consecuencias después frase nueva que traería consecuencias empezó bien Sarrafiore pero se se fue irregular Sarrafiore diría en partido en partido en momentos que tiene muy buenos y otros no tanto me gustó Palacios en este partido acá trató a ser su típico gol se le fue por por claro ahí con Spain él generalmente busca segundo palo con el porte interno pero el bau se queda la rienta por ahora nada formal de Boca que ya lo buscó Paeva Palacios esto era gol Bimber y la sacan de la línea aquí viene viene enfrentando de frente con fuentes ¿no? sí después Palacios va al medio con el ingreso de Cepeda que ahí lo estamos viendo se carga a la izquierda Cepeda sale Gil y Palacios queda como ese volante creativo que lo hace en muchos momentos del partido pero ya más fijo en la mitad de la cancha no lo tenía definiendo tan bien a Cepeda con el gol de ocho goles terminando muy bien las jugadas Aldo de nuevo la que hace parecido al primer gol pudo hacer algo más claro también le da un bote y la toca y no la saca el segundo gol que hace Cepeda es difícil resuelve muy bien aquí apura la definición Cepeda yo creo que los arqueros nunca esperan no se la quieren un parquero ojo que para mí que Colo Colo hoy estén los octavos de final de la Copa Libertadores una gran consecución de ese logro es gracias a Cepeda y ese gol que hace con Cerro Porteño acuérdate cuando ganan el Monumental en el minuto final claro sí la segunda amarilla para Sarrafiore no jugó del lateral alguna vez creo que puede cumplir las dos funciones tiene Cepeda jugó alguna vez pero hacía hacía toda la banda en el minuto en el minuto en la selección hasta fue lateral izquierdo yo lo veo parecido a Marc pase de Palacios es un gol con pierna menos hábila como bien juega bien Cepeda podemos decir que ha aprovechado su oportunidad se parece como el físico la corría y la cara de Marc primo tuyo Toby tú eres Cepeda sí ¿verdad? Cepeda el Toby Cepeda él es Cepeda yo soy Cepeda Colo Colo va a tener Zavala Volados Cepeda Cepeda pero como extremos y a Moya si es que no se va y Palacios escucha es que la pregunta es Palacios lo seguirá poniendo ahí o no? está difícil buena pregunta puede jugar con doble nueve también con Paiva y Correa son diferentes pueden hacer todos goles si tenés cuatro extremos ¿cómo vas a jugar con doble nueve? con podría con Palacios de enganche tres volantes más Palacios de enganche y Paiva con yo creo que Gil está jugando su mejor momento fallando muchas pelotas en el último tercio la información del día en Colo Colo es que ya oficializaron la llegada de Javier Correa anuncio por las redes sociales todavía no es presentado pero faltaba la última parte que lo hablamos el viernes que se habían negado a esta reunión o a esta votación vía Whatsapp el viernes y por eso tuvieron que citar a una reunión de directorio online para ya aprobar definitivamente la llegada de Javier Correa y por eso después Colo Colo ya lo pudo hacer oficial pero el fin de semana el jugador estuvo en Santiago se hizo los exámenes médicos pasó los exámenes médicos volvió a Argentina de hecho ahora está en Argentina pero ya es oficial Colo Colo tiene su centro delantero ¿llega alguien más a Colo Colo? ¿hay posibilidad de que llegue algún sí ¿qué posición? mira lateral derecho me parece que sí o sí va a llegar porque están buscando en esa posición no hay cupo ahora ¿no? claro no hay cupo de extranjero tiene que ser chileno y el tercer cupo vacante que le va a quedar a Colo Colo porque se pueden traer tres refuerzos en este mercado me parece que va a ir variando a mí me dijeron que hoy el tercer cupo de refuerzo es un defensa central perfil zurdo es lo que están buscando hoy chileno también chileno tiene que ser claro pero pero yo creo que Almirón es entre comillas cambiante porque Almirón se ajusta mucho a la oportunidad de mercado si mañana llega Morón y le dice tengo un puntero de jerarquía yo creo que va darle el visto bueno a Almirón para que vaya por ese jugador o un 10 o un 10 por ejemplo si se acabará en su momento sí pero me parece que sí o sí el lateral derecho es el que están buscando bien trató bien una urgencia importante que era la del 9 ¿hace cuánto no había un jugador de cerca de 2 millones de dólares? John Colo Colo tenía el último Lucas Barrio en 2018 que pagaron una cifra similar y llegó también en la segunda parte del año cuando Colo Colo estaba en octavo de final y llegó a cuarto claro a la Hugo Seyur y los últimos 9 no costaron ¿Blandi cuánto? ¿Blandi? un millón ¿cuánto costó Blandi? Blandi tuvo por el millón de dólares pero era un contratazo un millón de dólares más un millón de dólares también tuvo cerca Paiva creo que fueron 900 mil dólares por el préstamo pero ahora es un millón ocho o sea es una inversión alta para el fútbol chileno claro los goles son caros es que los goles son amores no más caros sí o sea Colo Colo hizo lo que se le pedía o sea absolutamente o sea Colo Colo puede que no le salga el negocio si es fútbol y que no ande Correa pero lo quiso ¿verdad? pero a ver Colo Colo está cuarto de final de Copa Libertadores perdón octavo octavo de final de Copa Libertadores con un rival parejo sí yo creo que a esta altura es de lo mejor que te puede tocar accesible te puede tocar Flamengo yo creo que contra Flamengo Colo Colo no podía traer a nadie para pasarlo tenía que pasar un milagro palmeira es que no se puede ¿se podía enfrentar a palmeira? sí no entonces claro estoy confundiendo Flamengo el que no te quería si Flamengo estaba en el mismo línea Colo Colo ya pero había cierto grupo o sea cierto equipo que para pasarlo necesitaba casi que un milagro futbolístico y este no es el caso o sea Junior es mano a mano puede competir con él es mano a mano entonces está bien invierte trae un jugador o sea creo que es un buen mensaje para los hinchas también también bueno más le toca jugar de noche de Copa Barranquilla y fortalecerse con un jugador de nivel no pero además fíjate fíjate que Colo Colo yo creo que a Colo Colo le hizo muy bien la prelibertadores no solo por el rodaje futbolístico sino porque además metió dos llenos llegó con fútbol a la fase de grupo recaudó por los dos partidos que avanza o sea para Colo Colo todo ha sido ganancia en esta Copa Libertadores ahora que está en la siguiente fase y uno es ahí donde no entiende que diantre comen los pelotudos que provocan incidentes que bajan que bajan el aforo o sea para Colo va a haber consecuencias internacionales de lo que pasó con universitarios y ojo que meter 40.000 personas en el estadio monumental ponte tú los dos partidos que jugó en la fase de prelibertadores te pagan a Correa o sea si así así recaudaciones evidentemente eso va en beneficio de un equipo que recaude y recaude o sea que a la U pueda llegar Charly Arangui yo creo que va atado a que está jugando en el Nacional absolutamente si fuese yo creo que económicamente no le da no le da ese día que fueron los incidentes con universitarios yo en el pasillo pude hablar con algunos dirigentes y me decían que esa era la mayor preocupación pensando en la Copa Libertadores porque hay dos factores uno la recaudación que te puede significar ese partido local con Junior y dos el público juega en esta fase de Copa Internacional no es lo mismo jugar con 10.000 personas a jugar con 40.000 personas absolutamente y sobre todo que Colo Colo tiene una ventaja respecto a Junior que Junior tiene un estadio con pista entonces la gente está un poco más lejos Colo Colo tiene al público encima si logra jugar con estadio lleno pero Junior es un buen visita buen visita ahora viene a jugar en pleno invierno Junior no ese va a ser va a ser mucho contraste además nos hizo reír mucho cuando vino Junior Junior Playboy allá allá se va a jugar con un calor y una humedad insoportable y acá se va a jugar con mucho nunca con los extraterrestres Junior ojo yo estoy tratando de hablar cosas en serio y ustedes no me dejan no me dejan muy bien Manuel te das cuenta Aldo porque además va a llegar la niña nosotros los periodistas serios no podemos trabajar con estas personas que se existen todo el rato bien pausa y volvemos va a llegar la niña son muchos días bueno el teniente arrancado tuvo la sorpresa de de esta fase de Copa Chile yo no diría por los rivales porque Wander sea competitivo sino por cómo se dio por cómo se dio el partido acá se salva por muy poco Guillier es segunda vez que le pasa lo mismo Guillier rara la ubicación donde está Guillier pero le ha pasado varias veces nuevamente está mirando no está mirando el balón no le ha pasado tan cerca del arco pero le ha pasado varias veces en algunos partidos lo que pasa es que él piensa que él sabe jugar muy bien con los pies entonces se despreocupa del valor y está mirando eso le pasó al arquero de Quique en Calabón también lo mismo la ley de Tesano no le enseñé eso tiene que entrar completamente no entró hay una claramente una parte de la circunstancia le falta un poco para entrar ahí está el cabezazo de Pinares un muy buen centro de Soto buena jugada buena jugada sí fue un golazo Cueva Tapia, Cueva Soto Pinares no le quedaba para rematar y lo espera Soto que tiene un centro de primera muy bueno segundo tiempo el gol de Alfred viene jugó mejor de lo que venía jugando jugó menos mal de lo que venía jugando ahí está la media vuelta tras un rebote en un jugador de Wonders sí en Pérez no en casi marca sí mira es que rebota en un compañero ahí yo creo que es normal por eso siempre cuando hay dos cabezazos estaba para el 3 a 0 4 o sea lo tenía todo controlado Catolino este es uno de los goles más exóticos que hay no sé cómo calificarlo hay un penalazo y creo que es dudosa la posición de fíjense el penal que le hace Pinares Ortiz mira el agarrón de camiseta mira sí penal y ahí con esto con esto se dan al límite esa piena al límite pero una chilena de rodillas nunca lo vi inventó una jugada Carlitos Muñoz ¿cómo le llamamos a esto? es que va retrocediendo y no le da para el fe el meritorio de Wonders que con ese resultado va a penales ¿no? y fue a buscar acá nadie todos achicaron muy hundidos y todos mirando en Católica nadie le salió y este gol lo está habilitando lo está habilitando Valenzuela y Duma acá todo habilitado Valenzuela que había convertido el gol en el primer partido increíble lo de Wonders que luchó hasta el final hizo todo lo posible puso todos los delanteros en cancha y creo que después de haber descontado que muchos pensábamos en los penales lo lógico era seguir buscando si Católica tenía solo defensa en cancha y Wonders pero habían gritos de García de que fueran a buscar el segundo o sea no quiso replegar por eso es que es mérito que lo fue a buscar a pesar del 2 a 1 totalmente porque tú tienes en cancha un equipo que está diseñado para ir a atacar entonces te defiendes con esos jugadores quizás Católica hasta te hace un gol entonces creo que fue inteligente lo que hizo Wonders de tratar de ganarlo en los 90 lo consigue elimina a Católica y creo que deja muy expuesto al cuadro cruzado en cuanto a sus falencias ¿no? y la Católica en esa fase de partido estaba con línea 5 sí, sí porque entró Valver Huerta y armaron esta línea 5 o sea, yo creo que Católica desaprovechó muchas ocasiones muchos ataques un ataque 4 contra 1 que se iba Soto Aravena, Tapia y Sanpedri contra Velasque y Soto tira un centro y le pega en la cabeza a Velasque o sea dilapidó contra no tuvo la capacidad de manejar mejor la pelota tienen los dos partidos del arquero Miranda sí para bajarle el ritmo a Wonders pero yo no sé lo de la línea de 5 es para defenderse es que pero había 3 Wonders estaba jugando con 3-9 entonces le faltaba gente para defenderse para defenderse claro, ahora también está ahí la confianza de poderte defender con el balón ¿no? más arriba, claro yo creo que de que cantidad no asegura nada no, no me refiero a que muchas veces te puedes poblar pero un segundo de desconcentración y te toca sacar del medio como le pasa a Católico le cuesta descansar con la pelota Católico es que no tiene los jugadores creo yo como para para dormir el partido para manejar ahí le falta un jugador un 10 necesita un volante que maneje bien el balón más de intensidad más de juego directo es César Pérez el nombre que va a apuntar la Católica ¿no? según he leído información no se sabe César Pérez se habla de Zuki yo creo que Calera como está jugando por otro lado hacia afuera hacia el extranjero yo creo que para Católica quedar eliminado en esta fase de Copa Chile es de verdad súper jodido el receso para Católica va a ser larguísimo dos semanas sin fútbol dos semanas sin jugar poco más te diría yo tres semanas tres semanas claro no si vuelve el 21 ya pues pero tres pues esta la otra más todas las otras semanas hasta que juguéis este es un bueno lo hemos dicho parece que parece un loro que repite siempre lo mismo y también que la Copa Chile es una alternativa para ir a un torneo internacional además bueno Colo Colo está jugando un octavo final de Copa Libertadores gracias a la Copa Chile o sea igual que se diga por el torneo digamos que gracias a la Copa Chile bien Palestino está jugando gracias a la Copa Chile bueno vamos mañana a las 19 como siempre un placer que me pase bien a las 19 Gracias por ver el video.